Yo sé que no compartimos igual forma de pensar Pero así nos conocimos y nos quisimos amar Mi amor quiero dedicarte la letra de esta canción Decirte lo que yo siento desde que eres mi mujer La noche que discutimos merezco reconocer Te dije barbaridades, perdóname tu mujer Yo sé que no compartimos igual forma de pensar Pero así nos conocimos y nos quisimos amar Planeamos tener un hijo producto de nuestro amor Que unera nuestras dos vidas y así Dios nos la mandó Esta linda pequeñita es bonita como tú Pues lleva tu mismo rostro, es igualita que tú Las dos son lo que más quiero, pues son mi motivación Para ser yo cantando la nota de esta canción Mi amor quiero dedicarte la letra de esta canción Decirte lo que yo siento desde que eres mi mujer La noche que discutimos merezco reconocer Te dije barbaridades, perdóname tu mujer Yo sé que no compartimos igual forma de pensar Pero así nos conocimos y nos quisimos amar Planeamos tener un hijo producto de nuestro amor Que unera nuestras dos vidas y así Dios nos la mandó Esta linda pequeñita es bonita como tú Pues lleva tu mismo rostro, es igualita que tú Las dos son lo que más quiero, pues son mi motivación Para ser yo cantando las notas de esta canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video